¿Cena familiar? Los osos pardos son animales solitarios y las hembras solo se reproducen cada dos o tres años porque el periodo de hibernación dificulta que su metabolismo esté en condiciones de soportar correctamente un embarazo, por no hablar de tener que alimentar a sus crías durante la primavera y además una vez nacen necesitarán de su cuidado durante cerca de dos años y medio. Pero hay algo más, incluso cuando crecen y se hacen adultos, su madre no los olvida y se reúne a menudo con ellos cuando se acerca la hora de cenar. Las crías, incluso ya adultas, la ayudan a pescar y también siguen aprendiendo de ella. ¿No te parece bonito?